Aquí vamos saliendo de trabajar. Este trabajo, pero ni ese pinche virus lo puede cerrar. Aquí vamos tranquilos. Como podrán ver, no se ven muchas personas afuera afuera, por el miedo de contagiarse. Ajá. Vean, ni una. Es raro el que se ve, por el miedo de contagiarse, del mentado virus que hay. No se ven personas. Ese virus está acabando con todo. Vean, hace unos días atrás aquí se llenaba de personas. Y ahora nada. ¿Quién va a querer contagiarse de ese virus? Nadie. Ahí en Centroamérica hasta ahorita está. Esa vaina está fea. Tantos muertos que han habido. En Italia. España. ¿Todo por qué? Por andar haciendo su pinche experimento. Ahorita aquí vamos saliendo de trabajar. A plena cuarentena que se tiene. No hay nada. Ya van de camino para la estación del metro. Son raras las personas que he encontrado. Por el temor de. O sea. O sea. Coger una. Un virus. Que. Todos temen morir. Nadie quiere morir. Verdad. podrán ver aquí nada de personas aquí vamos de camino por ahí para la estación del metro podrán ver que Dios los libre de este virus que hay y los proteja de todo ahorita vamos a bajar la estación del metro aquí vamos los metros están vacíos ahorita porque nadie se quiere contagiar de eso aquí vamos ya de camino vamos a entrar al metro no hay nada de personas ahorita está vacío esto vean ni una persona vamos bajándole para esperar el metro vamos a entrar al metro vamos a entrar al metro vamos a entrar al metro por más información vamos a entrar al metro vamos a entrar al metro así son las estaciones del metro aquí acción de la ciudad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!